Comerciantes del Mercado Central de Acapulco exigen se ha entregado el apoyo federal pendiente desde hace más de seis meses que se registró el incendio que destruyó la nave mayor y área de sombrillas. También falta el apoyo federal, ¿sí? ¿Por qué estamos pidiendo esto? Porque realmente el Mercado Central sí está pasando a nuestros compañeros, nosotros todos ahí, una tremenda crisis. Primero el 5 de junio nos queman el Mercado Central, ¿verdad? Tenemos que hablar las cosas como son, nos queman el mercado, después viene el Otis. Estamos gestionando nuestras licencias, estamos pidiendo un descuento o una condonación total. La presidenta no ha dado la cara, hay campaña electoral, andan en campaña y se han olvidado de las cosas primordiales, ¿verdad? Que es el Mercado Central. Así también exigen al Ayuntamiento de Acapulco, muestra el proyecto del nuevo Mercado Central antes de que se construya. Además piden transparencia en el número de afectados correcto en la nave mayor. Que no nos quieren apoyar, que nos hagan llegar préstamos a la palabra o con intereses bajos. Cada vez que nos queman el mercado nos quieren meter gente, no lo vamos a permitir de una vez que esté enterada la presidenta. Los inconformes mencionaron que agotarán todas las vías del diálogo para evitar el cierre de calles. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.